Y pues el día de hoy chicos les traigo este promo code para que lo vayan a canjear Y pues nada, recuerda dejar tu like y suscribirte para no perderte todos los promo codes Que aquí en cuanto está saliendo algo se los traemos chicos, vamos Antes de empezar con el video quería decirles de que voy a estar regalando un total de 4,250 Robux a 4 personas distintas de ustedes Lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse al canal Poner de que te envíe todas las notificaciones Dejar tu like Luego de esto irte a los comentarios y utilizar el hashtag reto Robux, el signo de más y tu nombre Roblox Voy a sacar los ganadores en cada video Pero bueno, como están gente de YouTube, sean todos bienvenidos a un nuevo video Y pues el día de hoy estamos en noviembre plebes, ya saben que se acerca estos meses de diciembre Donde hay un montón de cositas, ya estamos cerquita de Santa Claus Y pues obviamente como son estos meses bastante bonitos, finales de año y todo eso Pues se vienen muchas sorpresas chicos para todos nosotros El día de hoy les traigo pues los promo codes noviembre 2023 Para que los canjeen chicos, les enseñaré como tener toda la lista de los promo codes actualizada Y pues ya saben chicos, en Roblox en las últimas horas se ha anunciado ya de que ya no van a ver UGC gratis Ya saben que se estaban saliendo muchos ítems gratuitos Y pues ya, como ya no va a ver UGC gratis, pues se vienen un montón de cosas gratis Pero por medio de códigos ¿Qué son los códigos para los que son nuevos de Roblox? Pues si tú le das aquí a los Robux y le hacen canjear Robux Pues está esta opción para canjear códigos promocionales Y pues aquí simplemente por ingresar un código te da un accesorio El día de hoy les traigo esto chicos para que vayan y canjeen los accesorios Y además algo bastante interesante Y pues ya saben chicos, en la descripción les voy a estar dejando el link para que entren Ahí se los voy a estar dejando en la descripción y en los comentarios Y pues nada chicos, ustedes simplemente le dan click Y pues listo, los voy a estar mandando esta parte a este sitio que se llama Gaming Tech Ya saben que es patrocinador del canal Y por nada, también los invito a que se suscriban, play ya saben, suscríbanse y activen las notificaciones Dejen su like en el video Y pues si se meten al perfil ya saben que se pueden unir al canal Por solamente 9 pesitos mexicanos Y pues te da un montón de insignias, de emojis Y todo esto te lo desbloquea en todo YouTube Ahí en el video te explica las ventajas que vas a tener por unirte al canal Y pues nada chicos, ya saben como les digo El link van a tener ahí en la descripción plebes Y pues entran a canjear los promocodes noviembre de 2023 Algo muy padre chicos de este sitio Es de que ellos mismos también están lanzando promocodes Pero de códigos de tarjetas de regalo chicos Entonces todos ahorita mismo vayan allá Y pues estén pendientes Yo la verdad pues me la llevo aquí checando Hay veces que ni siquiera sin grabar Muchos me preguntan Ay es que yo quiero saber Como es de que ustedes se enteran Todos los youtubers Antes de que salgan accesorios Calga de que salgan promocodes, eventos y todo eso Pues no, ahí vamos revisando chicos Estos sitios Y pues nada Entren ahí en la descripción Bajan un poco Aquí te explica toda la historia De estos promocodes de Roblox Y aquí en este botón rojo Te dice la lista de los promocodes activos Entonces le das click ahí Te manda a esta parte Pues les digo los manda a esta parte Y pues bajan un poco Bajan un poco Y aquí van a tener códigos Por ejemplo estos que hice nuevos Ustedes los pueden copiar Con toda su Copiarlos Y pues son los códigos nuevos Que ellos lanzan Aquí le das Dale click aquí Te metes aquí Pegas el código Y vamos a ver que nos da A ver Ojalá y tenga este código Como les digo Ellos están quitando Y poniendo códigos Cada vez que sale algo nuevo Mira me agregó crédito Como les digo Hay códigos ahí Que te agregan crédito ¿Qué son crédito? Pues el crédito Lo puedes convertir en Robux Por ejemplo Este crédito que me acabo de dar Ustedes pudieron ver Me va a dar 388 Robux Y pues ya esto lo convertimos Y pues ahí aumentan los Robux Vamos a actualizar A ver Actualizamos Y pues ahí se agregaron los Robux Madre mía Willy Y pues nada chicos También hay accesorios Hay códigos que Además de darte crédito Te dan Te dan O sea Además de darte Robux Te dan accesorios Por ejemplo Este Panda Y todo eso Entonces bueno chicos Ya saben Los quiero mucho Se me cuidan Dejen su like Recuerden chicos A todos los que entren al sitio Comentar de que vienen de parte mía Y pues A los que vayan Y comenten este Este artículo Que les va a aparecer aquí Que dice Celulares de la mejor Con la mejor cámara 2023 Le dan click Pues manden este artículo Los va a mandar este artículo Aquí donde te explica Todos los celulares De mejor gama Y pues si se bajan hasta abajo Y agregan su nombre Ahí de Roblox Pues voy a estarle mandando Robux Va a estar sacando ganadores Ahí de la gente Que esté participando Pero nada chicos Comenten por allá Comenten por allá Vamos a sacar ganadores Y pues ya saben Los quiero mucho Bye 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 ¡Gracias!